El concierto Venezuela Age Life no solo fue un canto a la guerra y a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Además, fue un acto machista de principio a fin. Para empezar, de 32 artistas, solo 3 eran mujeres. El español Miguel Bosé, en tono misógino, exigía a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, mover sus nalgas para venir a ver la falta de cantidad de derechos humanos, palabras textuales en Venezuela. El concierto fue un vergonzoso repertorio de canciones sexistas, con Mau y Ricky y Maluma como máximos exponentes. Según el argentino Diego Torres, allí estaban por una Latinoamérica unida, por las personas que necesitaban ser escuchadas. Pero a unas más que a otras, se entiende. La zona VIP se encontraba junto al escenario a más de 200 metros del resto del público. Una perfecta escenificación de clase, raza y género de la Latinoamérica que defiende y representa a esta élite musical made in Miami.